Somos latinos, somos azúcar Latino vamos, la hora ya llegó Porque latino soy, mi sangre y corazón Latino vamos, la hora ya llegó El baile de la vida que tengo yo Yo no me acuerdo de lo que pasó Mi vida sufrida y disilusión Sigo rogando hasta una salida Voy a luchar porque latino soy Latino vamos, la hora ya llegó Porque latino soy, mi sangre y corazón Latino vamos, la hora ya llegó El baile de la vida que tengo yo Lo que te digo aquí es mi verdad Somos uno y no hay lo que pensar Sigo el camino con las fuerzas de mi corazón Yo soy latino y la esperanza es mi razón Latino vamos, la hora ya llegó Porque latino soy, mi sangre y corazón Latino vamos, la hora ya llegó El baile de la vida que tengo yo Yo quiero que toda la gente sea mejor Yo quiero que toda la gente sea mejor a cada mañana Y que el día a día aumente las ganas de siempre hacerlo mejor Cuando suena la campana en la rumbo una cosa me llama pa' hacer una canción Y que sepa todos que somos una sola nación Latino vamos, la hora ya llegó Porque latino soy, mi sangre y corazón Latino vamos, la hora ya llegó El baile de la vida que tengo yo Vamos a cantar Vamos a cantar La canción de la libertad Hundirnos poco a poco Las ganas de felicidad Latino vamos, la hora ya llegó Porque latino soy, mi sangre y corazón Latino vamos, la hora ya llegó Los baile de la vida que tengo yo Latino vamos, la hora ya llegó Porque latino soy, mi sangre y corazón Latino vamos, la hora ya llegó El baile de la vida que tengo yo Latino Latino